En Zacatelco, Tomás Orea beneficia con despensas a familias vulnerables. Como parte del programa de abasto alimenticio que ofrece la Dirección de Desarrollo Social Municipal, en colaboración con DICONSA, el presidente municipal de Zacatelco, Tomás Orea Albarrán, hizo entrega de 100 despensas que beneficiarán la economía y alimentación de las familias zacatelquenses. Con un costo simbólico de 50 pesos, los beneficiados pueden tener acceso a una dotación de productos de alta calidad y mayor que la canasta básica regular.